¿Qué es la prueba de hipótesis? Pero podemos partir justo de la idea de que tenemos tres tipos de hipótesis. Una primera que es la hipótesis de trabajo, como ya la vimos, que es la que queremos comprobar. Una segunda que es la hipótesis alterna y una tercera que es la hipótesis nula. Entonces, si tenemos nosotros una hipótesis, vamos a poner una muy sencilla. Por ejemplo, que el grupo A tiene mayor calificación, por ejemplo, que el grupo B. Ya habíamos dicho que la alterna sería que el grupo A tiene menor calificación que el grupo B. Y finalmente la nula es aquella donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues parece ser que el grupo A tiene calificaciones muy similares al grupo B. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos típicamente la comprobación de las hipótesis? Pues lo que tendríamos que hacer es recolectar datos que nos permitieran decir si tenemos suficiente información para firmar o aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Y esto es algo bien importante porque nosotros, cuando estamos hablando de pruebas de hipótesis, generalmente lo que hacemos es tratar de aceptar o rechazar la nula. Entonces, ¿cómo lo veríamos típicamente? Por ejemplo, en el primer caso, donde yo digo, ¿sabes qué? El grupo A tiene mayores calificaciones al grupo B. Pues yo podría decir, pues ¿sabes qué? Tengo aquí las calificaciones del grupo A, la media del grupo A y la media del grupo B. Entonces, aquí simplemente, a ojo de buen cubero, ni siquiera puse escalas muy rápido, podemos decir, pues sí, parece ser que el grupo A en realidad tiene mejor calificación en comparación del grupo B. En la alterna, justo, yo lo que buscaría es algo contrario, donde el grupo B es el que tuviera mayor calificación al grupo A. Y en la nula, lo que encontraría en los datos es más o menos como una distribución similar de los promedios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros, generalmente, en ciencias sociales, humanidades, trabajamos con muestras, no trabajamos con poblaciones. Entonces, cuando hacemos un estudio, lo que queremos ver es si los datos de esa muestra se pueden, hasta cierto punto, generalizar a toda la población. Entonces, las pruebas de hipótesis, justo lo que nos van a tratar de decir es en qué medida estos datos que yo tengo, estas diferencias que estoy encontrando, son generalizables a toda la población. Y, bueno, ahí vamos a encontrar después algunas cosas que vamos a ir tratando como que las pruebas de hipótesis nos dicen si esto se puede generalizar, pero no nos dice si hay muchas o pocas diferencias entre el grupo A o el grupo B. A esto se le va a llamar magnitud del efecto. Pero vamos a concentrarnos primero en poder decir si estas diferencias, en particular, se deben a un efecto que estamos viendo entre el grupo A y el grupo B o si estas diferencias se deben al azar, a la muestra en particular. Entonces, como les decía, siempre vamos a estar trabajando, tratando de encontrar evidencias para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de decisiones que nosotros podemos hacer como investigadores cuando ejecutamos una prueba de hipótesis. Entonces, si yo quisiera tener evidencia o quisiera tratar de comprobar esa hipótesis de trabajo, ¿no? Podría yo tomar dos decisiones. De este lado, en esta tabla, voy a encontrar lo que el investigador decide hacer. Y en esta parte de arriba, lo que voy a encontrar es lo que en realidad sucede en la población. Fíjense. Lo que yo decido hacer, pues básicamente son dos cosas. Como investigador, puedo decidir rechazar la hipótesis nula. Y aceptar la de trabajo o la alterna. O puedo aceptar la hipótesis nula porque resulta ser que estas diferencias, pues son particulares de la muestra. Y en realidad no lo puedo inferir a toda la población. Ahora, por otra parte, en la realidad, esto en realidad no lo vamos a saber a menos de que hagamos el censo de la población. Y le apliquemos a todas las personas las pruebas o lo que sea que estemos haciendo. Pero ahí podemos ver dos cosas que van a suceder. Uno, en la realidad podemos decir, ¿sabes qué? En la población, en realidad, la hipótesis nula es falsa. Es decir, la hipótesis de trabajo es verdadera. O en la realidad, insisto que no sabemos, ¿no? La hipótesis nula es verdadera y la hipótesis de trabajo o la alterna, pues son falsas. Entonces, combinando lo que nosotros podemos decidir como investigadores y lo que en realidad sucede, es que podemos encontrar algunos aciertos y algunos tipos de errores que podemos cometer como investigadores. Fíjense. Imagínense que yo digo, tengo esta gráfica, la 1, ¿no? Y digo, uy, como que sí hay muchas diferencias, ¿no? Y a partir de la prueba de hipótesis que voy a ejecutar, ¿no? Me doy cuenta que, pues a partir de lo que defino, yo tengo que rechazar la nula. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo rechazo la nula y en realidad la hipótesis nula es falsa? Pues que le estoy atinando, ¿no? Es decir, sí hay diferencias y yo como investigador estoy decidiendo rechazar la hipótesis nula. Ahora, imagínense el otro caso. ¿Sabes qué? Las diferencias que estoy encontrando, imagínense que estamos en esta gráfica. Vamos a ponerle aquí en la gráfica 3, ¿no? Y decimos, en la gráfica 3, pues parece ser que hay unas diferencias, pero bien chiquitas. ¿Se deberán a que es por azar o se puede inferir? Entonces, ¿sabes qué? Yo digo, no, como que no parece que haya diferencias. La prueba de hipótesis que estoy ejecutando también me refrenda lo anterior. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Pues no creo que con estas evidencias que tengo voy a aceptar ni la de trabajo ni la alterna, sino que yo creo que voy a aceptar la nula. Ahora, acepto la nula e imagínense que en la realidad, cuando lo midiera en la población, pues en realidad veo que no hay grandes diferencias entre el grupo A y el grupo B. Nuevamente, ahí me encuentro con que le estoy atinando, ¿vale? Es decir, acepté la hipótesis nula porque no hay diferencias y en la realidad no había diferencias. Ahora, aquí es algo interesante porque esto es el mejor escenario, ¿no? Rechazar la nula cuando la nula es falsa y aceptar la nula cuando la nula es verdadera. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero en la realidad es que siempre nosotros nos manejamos con cierta probabilidad de equivocarnos. Entonces, imagínense ustedes que nosotros decidimos rechazar la hipótesis nula, es decir, aceptarla de trabajo, pero resulta ser que en la realidad nosotros teníamos que aceptar la hipótesis nula. Es decir, rechazamos la nula y decimos si hay diferencias cuando en realidad no había diferencias entre los dos grupos. Bueno, a eso se le conoce como el error tipo 1 o el error dado alfa. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Entonces, ese es el primer tipo de error cuando nosotros rechazamos la nula y no teníamos que haberla rechazado. Ahora, vamos al siguiente tipo de error. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Oye, ¿sabes qué? Yo sí acepto la nula porque parece que no hay diferencias entre el grupo A y el grupo B. Y en realidad en la población resulta ser que sí había diferencias entre el grupo A y el grupo B. Es decir, acepto la nula cuando la tuve que haber rechazado. En ese caso, se le llama error tipo 2 o error dado beta. Entonces, estos son los dos tipos de errores que nosotros podemos cometer cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis. Y pues vamos a ver un poquito más adelante qué significan y cómo se representan. Gracias. 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 Gracias.